Y TESAL ha continuado este domingo con las actividades para celebrar su 25 aniversario. Coincidiendo con la apertura de puertas de la 77 edición de Feria General de Zaragoza, la empresa ha dado a conocer su trabajo a los visitantes que hasta allí se han acercado. Disfrutando de llevar un producto que creemos es el mejor para poder hacer la arquitectura de nuestro país, y además trabajando por la sostenibilidad no solo del medioambiente con el producto aluminio, sino la sostenibilidad de la empresa en Aragón. Entonces eso es lo que venimos a hacer aquí y a disfrutar lo más posible estos ocho días. Muchos han sido también los trabajadores acompañados por sus familias que no han querido perderse esta jornada tan especial para ITESAL, porque precisamente un 8 de octubre pero del año 1992, la compañía inició su actividad de extrusión. Nosotros participamos, o sea, yo personalmente con un grupo de personas, de empresarios, pues planteamos y desarrollamos el proyecto y hoy concretamente sobre las cuatro de la tarde fue cuando salió el primer perfil de extrusión por la boca de la prensa. A nivel técnico y a nivel, digamos, de un poco de funcionamiento, pues eso es un poco el desarrollo industrial. Y ITESAL cuenta día de hoy con una plantilla de más de 150 trabajadores y en su proyecto apuesta siempre por la calidad. Esos estándares de calidad que nos estaban pidiendo en países de nuestro entorno, de los países más exigentes, lease Francia, Alemania, Inglaterra, lo que hemos hecho ha sido que cuando había un estándar que nos pedía para ellos, que estaba por encima del estándar español, lo que hacíamos era que aplicábamos a toda nuestra producción nacional ese mayor estándar. Feria de Zaragoza es el escenario donde se da cita la mayor oferta lúdica, gastronómica y de negocio de la capital, una muestra que concentra en un mismo espacio oportunidad de negocio y variedad expositiva.